La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha renovado la iluminación del camarín y de la imagen de la Mare de Déu con la instalación de focos LED que iluminan todo el espacio de la hornacina. El trabajo que se ha hecho ha sido incrementar la iluminación de la imagen y del camarín, sobre todo para las ocasiones en que está iluminada toda la iglesia. Entonces el camarín se veía y la imagen oscurecida y ahora lo que queremos es que cuando está iluminada la imagen en ocasiones especiales, en las bodas, en la sabatina que cantan los niños el sábado al mediodía, en tantas ocasiones que recibimos grupos, por ejemplo ayer recibimos a la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica, para peregrinaciones, pues en estos momentos se destaque con esta iluminación especial. La nueva iluminación ha sido instalada por los técnicos de conservación de la Basílica sin causar ningún tipo de daño patrimonial o arquitectónico. Se trata de ocho focos LED con un consumo de 30 vatios cada uno que permiten ver con claridad la parte superior con el Espíritu Santo y los frescos del techo, que hasta ahora estaban en penumbra. También se ha mejorado la iluminación permanente de la imagen, la que tienen la celebración de las misas ordinarias y durante la noche, para las personas que se paran en la puerta de bronce para rezar ante la imagen desde la calle. Gracias por ver el video.